Uno es un elemento de casa, el otro llegó de Colombia para aportar a este grupo que se proyecta recuperar su división. Ambos comparten la misma expectativa y con menos o más experiencia defienden la camiseta poeta para este periodo 2017. Yo pienso que se ha venido trabajando muy bien, este mes y medio que te trabajo, el equipo se ha unido mucho y yo creo que hemos trabajado con alta intensidad. ¿Cómo has encontrado el grupo? ¿Qué características rescatas en este tiempo que ya trabajando con Vallejo? La verdad encuentro un grupo muy intenso, que quiere quedar campeón, quiere darlo todo en la cancha y yo pienso que eso es lo importante, que todos tengamos la actitud de salir adelante y de ser campeones. Pre-temporada que ya estamos a mitad de acabar, pero bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo te vas sintiendo? Bueno, nueva división, nuevo grupo también. Muy contento, también agradecido con Dios y por el profe también, por darme la oportunidad. Estamos mejorando físicamente bien, el grupo está muy unido y trabajando para el objetivo, que siempre va a ser estar donde el equipo estaba, en primera, dejarlo ahí. El refuerzo colombiano se acopló al equipo y se alista para demostrarlo en el campo de juego. Mucha, mucha, porque estamos trabajando muy bien, estamos trabajando muy fuerte, muy intenso. La verdad no hemos parado desde el comienzo de enero, entonces yo pienso que eso nos va a ayudar mucho y nos va a dar un plus adicional sobre todos los equipos. Sobre todo cuando hay dos instituciones, bueno, trujillanas que están en segundo. Sí, la verdad es que sí, creo que esto va a ser un clásico, yo creo que todo Trujillo va a estar pendiente de este partido y bueno, esperemos que se dé de la mejor manera. Por su parte, Chiclayo sabe lo que significa esta nueva división y está más ilusionado por aportar al plantel vallejiano, con el cual se siente identificado hace algún tiempo. Sí, sí, hay muchas buenas personas acá, aparte de que han jugado, han tenido un buen recorrido, nos ayudan a crecer, el caso de Cuchar, el tío Vilches, y mucho más allí que nos ayudan a ser mejores personas y a crecer.